Aquí no aparece la chimotrufia Hay que traerla también Muy buenísimos días Ya estamos aquí en la feya de la barba Joaquín Actopan y Algo El amigo del Manuel Hernández El chavito bizcocho, chapulín bizcocho Aquí andamos con toda la actitud Que a mí me representa Mira nada más Pero es menor, menor, menor Llegamos con el señor Blanco Hola, hola Síganme los buenos Mira nada más el señor como trabaja Ese señor es el más trabajador de todos Poniéndole a los curados Llegamos con los curados y además Pásele, pásele, pásele La barbacha, pollos, el chimbo A la orden Ya saben, no se les olvide Suscribirse a mi canal Diableritos locos por YouTube Pura carne, pura carne Mira nada más ahí Hola, hola Ahí está la barbacha Ahí está la barbacha Vamos, empezamos Síganme más Qué rico, qué sabroso Hola, hola Buenazo Barbacua es qué El borrego Órale Aquí andamos Puros diableritos locos Mira nada más Mira nada más Hay nada más Las delicias que tiene Octopan Hoy en este día Mira nada más Pura barbacha Rica y sabrosa Curados, curados, curados Más curados Mira nada más Puro curadito Chavo, chavo Mira nada más Tienes nada más Pura delicia ¡Mira, mira! ¡También derechando el ambiente! ¡Que toque la bala! ¡El señor Vipi! ¡Mira nada más señores y amigos! ¡Pura barbacha, pura delicia! ¡Lotillas, tachas, hermanos! ¡No podían matar las aguas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me quedaron en la tierra! ¡Ya andamos! Hola, 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 hola ¡Mira nada más! ¡Más chequenle! ¡Aquí andamos! ¡Ahí está! ¡El aguador, el aguador! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡La feria de la barbacuá 2022! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡La mejor barbacuá del mundo para ser menores! ¡Es todo! ¡Vale, chaculín! ¡A ver, quiete! era mi vieja la volví a encontrar mi vieja ahí anda dice que extraña tus besos la gente la gente hermosa pura barbacha la huastequita barbacha la huastequita hola puro de los ricos puro de los ricos de los ricos buenos hola 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 amigos pues ya andamos aquí saluditos saluditos hola amigos aquí andamos con toda la actitud que a mi me representa estamos con todo esto que todos nosotros somos y aquí andamos no contabas con mi astucia hola amigos esta es la transmisión de hoy en este día hoy ya que hayan aquí ya saben andamos con toda la actitud saluditos a todos los diabloitos locos de ver y por haber ya saben aquí andamos y que dios que dios que dios que dios nos quede hoy mañana y siempre hasta luego adiós cuídense mucho y ya saben aquí andamos y andamos con todo con toda la actitud que nos representa bye bye